A ver, a ver... A ver, a ver... Ahí yo. A ver, vannupan. A ver, a ver tita, a ver... A ver. Vannupan, a ver... Vannupan, vannupan a ver. Vol para el, vol para el. Vol para el, se vea ahí, se van ahí yo. ¡Vannupan, mira...! Vannupan, vannupan, vol para el es. Muy bien, muy bien... ¡Vamos! Javier. Ahí ustedes, Javier. Voy por ahí. Javier. Si. que va o no va? a ver mira va o no va? que van? que van a ver? a ver a ver mira a ver Está guapo ahí, aquí, falame, falame, que digo, a verlo, muy bien, vuelve, vuelve a ver, a ver, a ver, que viene aquí, que viene aquí, a verlo, a verlo, a verlo, muy bien, a verlo, vuelvo a verlo, 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 a A ver, van ahí, o... ¡Van o van! ¡A ver!